Es un verdadero placer Escuchar las hermosas melodías De la Orquesta Folclórica Nacional Conquistadores de Ayacucho Ayacuchanos de corazón ¡Hasta la muerte! Goza, goza, goza Pero sin llorar Es otra primicia del momento De producciones musicales Libertadores Mare De la Internacional Ala ¡Qué bonito! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! Salidos del más profundo de cada sentimiento En cada acontecimiento Disfrutamos y bailamos ¡Hasta más no poder! Así somos La Orquesta Folclórica Conquistadores de Ayacucho Para todo el Perú ¡América y el mundo! ¡Gracias! 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 Gracias.